¿Qué nos está retrasando? Ya deberíamos hacer esto a la mitad de la ruta a las Bermudas. Oro, plata, jade, tabaco, lo que se te ocurra. ¿Y agua qué? ¿Por comida? Me preocupa más mi estómago que las arcas del rey. ¡Gracias! ¡Quieto ahí! ¡Alto ahí! ¡Eh! ¡Estás muerto! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Si nos derrotamos hoy, no estará aquí. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Cuadrante, digo! ¡Preparaos para partir! ¡Alto ahí! ¡Maldita sea! ¡Y lo pasan a los prisioneros! ¡Que se ahoguen! ¡Mejor ellos que nosotros! ¡Ah! ¡Gracias! 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 No pasará nada. En unos minutos partiremos. ¡No! ¡Vuelve aquí ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Deja de retorcerte pirata! ¡¿Me entiendes? ¡No te muevas! We're going topside, be ready. We're going topside. We're going topside, be ready. 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 We're going topside. We're going topside, be ready. We're going topside. We're going topside, be ready. 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 We're going topside. orter, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!